La palabra metramorfosis significa transformación, es un cambio de piel, no solamente de la forma de los seres vivos que se transforman, pero también de su modo de vida. Y esto es lo que queremos hacer con Alfa Romeo y sobre todo con el Tonale, que es el primer C-SUV que lanza la marca, es el primer coche electrificado de la marca Alfa Romeo y por esto prácticamente somos los últimos en llegar al concepto de electrificación en 2022 y queremos llevar la marca ya totalmente electrificada en 2027. Esto significa que somos los últimos en llegar y los primeros en cumplir la metamorfosis. Pero esto no quiere decir que con Tonale y Alfa Romeo cambia algo de su ADN, quiere decir que mantiene su ADN, su fuerte identidad y por ejemplo su nombre Tonale, como fue el primer coche, el primer SUV, representa, como fue Stedio, representa uno de los pasos de montañas de los Alpes. Una de las características principales de Alfa Romeo, parte de su ADN, siempre ha sido la experiencia de conducir. La experiencia de conducir un Alfa siempre ha sido algo diferente de los otros, que destaca Alfa Romeo respecto a los otros coches. Lo que queremos hacer, mantener eso, porque Tonale eso lleva con los ajustes que se han hecho para mantener eso, pero claramente añadir una pieza. Una pieza es la tecnología que lleva el coche, visible y a disposición del conductor. Entonces con este coche vamos a tener por la primera vez una tecnología tan fuerte como el coche habla con Alexa. Tanto desde casa se puede hablar con el coche, tanto desde el coche se puede hablar con casa. Tanto que el maletero es como el destino de la entrega de los paquetes en nuestro maletero con el sistema de Alexa. Y otra cosa es el primer coche al mundo que lleva la tecnología LFT, una tecnología que se basa sobre la blockchain, que permite al coche de llevar todo lo que ha pasado en la vida del coche de manera incorruptible en una ficha técnica y eso le permite claramente tener un mejor valor en el momento en que vendemos el coche, como valor residual del coche. El legado del Alfa Romeo es sí importantísimo. El ADN que lleva el coche es la noble deportividad italiana desde 1910. No nos olvidamos que Ferrari, la escudería Ferrari, es una costilla que nació desde Alfa Romeo. Entonces os invito a visitar nuestro museo en el norte de Milán, en Arese, el Museo Histórico de Alfa Romeo, donde se puede ver el hilo que conduce toda la historia de Alfa, que sea la belleza de los coches, que sea la deportividad, que sea tanto la historia de nuestro coche. Lo que es importante es ver también cómo todo lo que hacemos, que sea nuevo coche, nuevos servicios, cualquier producto que nosotros queremos añadir, tiene en cuenta este legado. Y por eso con el Tonale se reforza este concepto. ¿Cómo? Teniendo en cuenta el diseño clarísimo que rellama el pasado de algunos coches típicos de Alfa, pero también guardando, mirando al futuro con toda la tecnología que hemos dicho. El punto de diferencia de Tonale respecto a otros modelos es seguramente la pasión que lleva la marca Alfa Romeo en su propio ADN. Lo que hemos intentado entrando en un segmento tan en ebulición, en completa ebulición, como lo del C-SUV del mercado, que es el segmento más vendido en España, pero también en toda Europa, era llevar algo más, que no sea solamente la experiencia de conducir, que se queda como la característica más típica de los Alfa, con algunos ajustes que permiten al Tonale de ser punto de referencia en la experiencia de conducir en su segmento, pero también añadir algunos aspectos tecnológicos que le permiten al conductor de tener mucha más facilidad en interactuar con el coche, como a ejemplo dos pantallas digitales, que le permiten tener enfrente parte, que es parte de la historia, la versión digital de lo que llamamos el Canocchiale, que es un guiño a los coches Alfa Romeo de los años 60. Pero también la tecnología NFT, como hemos dicho, el primer coche al mundo que lleva esta tecnología, que permite saber todo lo que efectivamente ha pasado al coche, sin posibilidad de corrompirla. Y con el Tonale también entramos en el tema de la electrificación, y como hemos dicho, lo hacemos con dos motorizaciones híbridas, una híbrida que permite al coche no solamente arrancar, pero ir con el motor térmico apagado mientras el coche está andando, y también una motorización híbrida enchufable, de un total de 275 caballos, que le permite tener hasta 80 kilómetros de autonomías con emisiones C. Nosotros queremos que los clientes españoles vean Alfa Romeo no solamente como una marca que siempre lleva el tema de la deportividad o de la belleza de sus coches, del diseño característico de la marca, pero también que es una marca que está lista para los desafíos del futuro, sobre todo en tema de sostenibilidad. Y lo que intentamos hacer en este momento, sobre todo, es que sea reconocida como una marca que participa al esfuerzo que está haciendo este magnífico país para intentar reducir los impactos de la contaminación sobre el país. Por eso hemos desarrollado un acuerdo de colaboración Corre Forest para participar en sus acciones de limpiar los bosques, los mares y también el aire. Hemos desarrollado también un bosque Alfa Romeo aquí cerca de Madrid. Y aprovecho para invitaros a uniros a nosotros en una de estas acciones que hacemos en España para cuidar de la naturaleza española.